qué tal amigos cómo están tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández te doy la más cordial bienvenida al vídeo número 49 de esta colección que he llamado domina gratis model 2019 en esta ocasión vamos a agregar a un curso una actividad llamada tareas accedemos a nuestra plataforma posteriormente seleccionamos el curso en el que deseamos agregar esa tarea voy a darle clic primero aquí al menú de acciones y luego a activar edición en este caso ya está activado y ahora voy a añadir una actividad o recurso la actividad que voy a agregar es de tipo tarea le permite al profesor comunicar tareas recolectar los trabajos y proporcionar calificaciones y retroalimentación los estudiantes pueden enviar cualquier contenido digital también la tarea puede requerir que el estudiante escriba texto directamente en un campo empleando un editor de texto una tarea también puede emplearse para recordarle a los estudiantes sobre tareas de la vida real y vamos a agregar dicha actividad vamos a proceder ahora a la configuración de la misma colocamos un nombre a la tarea y también colocamos acá una descripción vamos a indicar que queremos ver la descripción en la página del curso en filtros adicionales acá nosotros tenemos la oportunidad de colocar algunos filtros para usar en la tarea tales como plantillas de respuestas entre otros acabamos indicar la disponibilidad que va a tener esta tarea permitir envíos desde indicar la fecha en la que nosotros ya podemos aceptar tareas la fecha de entrega indicar cuál es la fecha de entrega de este documento en fecha de corte nosotros vamos a indicar una fecha a partir de la cual la tarea no aceptará envíos después de esa fecha en recordarme calificar en acabamos indicar nosotros una fecha para que sirva como recordatorio para el profesor tipos de envíos en caso de que la tarea sea de tipo texto en línea puedes indicar acá cuántas palabras vas a aceptar para dicha tarea en mi caso mi tarea va a ser de tipo envíos de archivos y por lo tanto voy a indicar acá cuántos archivos máximo puede el estudiante subir desde 1 hasta 20 en mi caso dos archivos tamaño máximo de envío acabas indicar cuántos megabytes o kilobytes puede pesar máximo ese documento en mi caso esa infografía yo la necesito en formato pdf por lo tanto le voy a dar clic aquí al botón elegir y voy a buscar la extensión pdf me la voy a encontrar acá en archivos de documentos en específico documento pdf extensión pdf voy a darle clic al botón guardar cambios y los únicos archivos permitidos van a ser documentos pdf con esa extensión si el estudiante quiere subir otro tipo de documento con otra extensión el sistema no se lo va a permitir en tipos de retroalimentación aquí vamos a indicar qué elementos queremos que estén disponibles para que el profesor pueda realizar esta tarea con los trabajos o las tareas subidas a la plataforma configuración de entrega vamos a indicar que requerimos que los estudiantes opriman el botón de enviar y también vamos a indicar que queremos que los estudiantes acepten la declaratoria para el envío intentos reabiertos nunca configuraciones de envío en grupo en caso de que este trabajo tenga que ser enviado por un grupo de estudiantes o trabajo en equipo en cuanto a avisos nosotros podemos mandar un mensaje a los profesores en cuanto el estudiante suba una tarea al curso calificación podemos indicar algunos tipos de calificaciones por ejemplo acá en tipo nos encontramos con puntaje escala o ninguno y también podemos indicar la calificación máxima que va a tener esta tarea asimismo el método de calificación tenemos aquí habilitado calificación simple directa pero también observa que tienes otras dos guía de puntaje o la utilización de alguna rúbrica puedes indicar también una calificación aprobatoria entre otros elementos vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar para observar cómo ha quitado nuestra tarea acá tenemos la tarea aquí está el título la descripción o información importante de nuestra tarea tenemos está oculto para los estudiantes no en este curso están 17 estudiantes nadie ha enviado un borrador nadie ha enviado su trabajo no hay ningún trabajo que necesite calificarse la fecha de entrega es el 10 de marzo de 2019 y faltan seis días 10 horas para dicha fecha en caso de que algún estudiante suba ya su tarea le doy clic aquí en calificación y con eso puedo proceder a calificar dichos trabajos más sin embargo en estos momentos no tenemos ningún trabajo enviado por algún estudiante y por lo tanto vamos a salirnos de este apartado muy bien pues vamos a dejar hasta ahí este vídeo donde aprendimos a agregar a nuestro curso una actividad llamada tareas espero que te sea la utilidad nos vemos hasta el próximo vídeo